Corre, corre Bueno chicos, bienvenidos a una aventura más Comenzamos corriendo porque nos están esperando ahí en la esquina Ahora sí, es muy probable que ustedes allá en Chile Conozcan a este chico con el que nos vamos a juntar hoy Y vamos a ir a un evento bastante entretenido Que solo se realiza de noche en un lugar bien particular Llegaron Ya chicos Vamos, vamos Hace tantos años Bueno llegamos al spot secreto, no sé si tan secreto Es un spot secreto, ¿no? Es un spot secreto Bueno ¡Vamos! 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 Comienza la cosa, no sé si vamos a poder entrar directamente con Patina y nosotros, pero vamos a ver qué pasa ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Aquí empieza la magia Aquí empieza la magia Aquí empieza la magia Y empieza la magia ¿Qué pasa? Es aquí No! La cosa se ve intensa si, todo buena la cruz de acá si, se ve divertido con el casco y la deje puesta hasta fuera Y ya, vándose los patines ¡YAAA! ¡Vamos! Hala, 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 hala ¡Está bien! Team Chile 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 suena No Chile, no Está buena la postura Tengo que esto No, no, no Tengo uno de ellos A veces me cago Ok, ya Es probablemente ya un cover a esto No, ya Esa es la última ¿Estás listo, hermano? Aquí estamos. Vamos a ver otra vez. ¿Estás listo, hermano? ¡Ahhh! 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 ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Está grabado, está grabado! Ok, stop. Aquí estamos. ¡Chill! ¿Qué? ¿Esto fue? ¡Ah! ¡Esto fue mejor! Ahí la ruta con GoPro. Parece Guerra en la Galaxia. Sí, yo estaba cantando... Bueno, se me escaparon un poco los chicos porque estaba probando la pista y ya creo que ya la han hecho antes. Sí, este es un sueño cumplido. Estamos en un spot. Así que tuve mis cuidados y se puede, se puede. ¡Ah! 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 Es un poco difícil igual. Hay que saber frenar. ¿Quieres intentarlo? ¡Ah! Vamos al quinto piso I made the mistake Here we go That was awesome Nice skate The last ride? No, nunca dijimos last Siempre es bonus No, último porque es The last is dangerous One more One more Never say the last One more try Just in case Let's go You can do it To the right A la derecha Let's go 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 How are you? How's the experience? I don't know To the left To the right To the right To the other To the other The boys How did it go? Excellent Nice Hey, yo Do a game flip Hey, yo Do a game flip Oh Oh No, no, no Autofocus Uh Chicos, ya estamos muertísimos De hecho, me puse a andar en la tabla de este men a hacer freestyle Y ya quedé muerto con eso Mientras el Edu se queda enseñando a hacerle ollie a este chico Si, yo, nosotros vamos a hacer la última vuelta Ha covariance cao Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! Bueno chicos, eso estuvo agotador así que muchas gracias chicos por traernos aquí son muy buenos ¿Qué tal tu experiencia aquí? ¡Ay, yo me lo he dado! Superaste varios desafíos ahí Sí, me da miedo la velocidad así que velocidad check y aprendí que varias cosas las estaba haciendo para el patinar y eso es bueno porque ahora puedo mejorar Muy bien Chocala Best trick Último truco, para despedir el vlog ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Nice, hombre! Ahí sí Y con ese truco nos despedimos ¡Chao chicos! Y nos vemos hasta la próxima! ¡Ah! y recuerden Suscribanse, dejen su comentario y si les gustó un like ¡Nos vemos! ¡Shh!